Paneles solares, las baterías no cargan, tienes un poco de paneles, compras y compras paneles y esas baterías no cargan y no cargan, estás comenzando a pensar que Bueno, muy probablemente sea por error en la programación del controlador de carga y de eso vamos a hablar hoy precisamente, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía Bueno, muchas personas piensan que como ven esos cables ahí conectados al controlador de carga o al inversor multifuncional que pues últimamente se trabaja muchísimo con el inversor multifuncional que tiene controlador de carga, inversor y otras funciones incluidas como ven eso tan fácil que dice aquí conecte los paneles, aquí conecte las baterías entonces como lo ven tan fácil ellos dicen no, eso nomás es llegar y pelar el cable, meterlo ahí y ya arme mi planta solar, pero no es tan sencillo hay que tener en cuenta que esto es un sistema, un sistema es un conjunto de componentes al tener un conjunto de componentes nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene que estar sincronizado con los demás ¿sincronizados en qué sentido? por lo menos los paneles solares tienen que trabajar, el arreglo de paneles solares tienen que trabajar con una tensión y una corriente que sea compatible con el controlador de carga y eso ya lo hemos hablado en este canal por acá abajo o acá arriba les voy a dejar unas recomendaciones para el tema del arreglo de paneles de los circuitos eso es muy importante porque pues si no estás cumpliendo con los arreglos de los circuitos de los paneles solares ya tenés ahí el primer error, no tenés el voltaje indicado si tenés un voltaje por debajo de lo mínimo que necesita el controlador, eso no te va a cargar y si en algunos momentos está sobrepasando el máximo, pues otra embarradota porque pues el controlador se va a bloquear bueno, eso con lo que tiene que ver con los paneles y el controlador ahora el controlador y las baterías, primero que todo la corriente la corriente tiene que ser más o menos un 30% del banco por lo menos si tenés un banco de 100 amperios 48 voltios el controlador tiene que ser de 48 voltios 30 amperios eso también lo hemos hablado y pues si me acuerdo lo dejaré por acá abajo o acá arriba si este video te está gustando dale like y comenta quiero el video de las recomendaciones de identificar errores en sistemas de energía solar estoy pensando en hacer un video de esos muy próximamente vamos a ver si recibimos apoyo entonces lo hacemos bueno, entonces lo que tiene que ver con la programación del controlador la gente piensa que el controlador solamente lo conectaste y salió no, los controladores de carga tenemos que tener en cuenta que las baterías van a tener tres tensiones que debemos organizar cuando el controlador de carga de fábrica es compatible con las baterías se conecta con un cable de ethernet o pues por lo general compatibilidad de marcas listo, salió, ya conecté, funcionó pero por lo general hay que revisar la programación del controlador eso se los voy a explicar ahora, muy bien cuando es un inversor cargador con controlador interno también vamos a ver el ejemplo del día de hoy pues en ese caso muchas veces cuando se está trabajando con batería de litio pues conectas el cable de la batería de litio al inversor multifuncional con un cable de ethernet, si son compatibles, listo, ya, programación hecha no está de más validar lo que te voy a enseñar el día de hoy bueno, cuando el inversor multifuncional no es compatible con la batería con la misma marca, pero si es compatible con litio hay que meterse en el menú del controlador del inversor para programar los tres voltajes que hoy les voy a enseñar listo, entonces no siendo más pasemos al tablero virtual para mostrarles cómo leer el manual del inversor y vamos a ver dónde es que se programan estos berracos voltajes porque van a decir, uy, este profesor está volteando mucho enséñame pues rápido bueno, ya les voy a enseñar bueno familia, ya aquí en el tablero virtual vamos a ver el manual del inversor este es un inversor OMR de 10 kilovatios que pueden comprar en la tienda de productos recomendados Amazon del Profe Cris yo sé que esto, mejor dicho el coco, el coco de estos manuales y más que están en inglés pero hoy les voy a enseñar cómo poder convertirlo primero que todo español pues para que no se pierdan tanto ya usted se mete en Google Traductor se mete en documentos y arrastra el documento llega usted aquí, tin, tin, tin lo busca, vamos a ver dónde es que está el berraco manual el del POU lo arrastramos aquí tan, ahí está traducir mejor dicho eso lo traduce a una velocidad increíble pero aquí hay un problema hay que colocarlo de inglés a español pues es que el manual está en inglés, ¿no? ahora sí le vamos a traducir esperamos un momento a que lo traduzca bueno, hasta que por fin, ¿no? le damos descargar traducción y vamos a abrirlo a ver qué bueno que nos está ha traducido entonces tenemos que ya tenemos todo el manual en español entonces podemos tener todo el tiempo del mundo para comenzar a leer todas las características de programación del inversor aquí la verdad en estos manuales está muy especificado todo desde cómo se instalan las recomendaciones de instalación de seguridad y demás yo siempre le recomiendo a todos vea, es que eso se ve muy fácil ahí conectado pero le da primero el manual a ver si está cumpliendo con los requerimientos mínimos y máximos por otro lado pues esto es muy completo información muy completa ya listica en español mejor dicho una derraquera pero entonces en este video nos vamos a centrar en los voltajes de las baterías ¿listo? entonces les voy a mostrar bueno familia aquí están los tres parámetros que hay que ponerle cuidado uno se llama Bull Charging Voltage el otro se llama Floating Charging Voltage y el último se llama Low DC Cut-Off Voltage en inglés es perfecto como lo pueden ver tenemos estos tres voltajes básicamente si los traducimos al español podría decirse que el primero es el voltaje de carga el segundo es el voltaje de flotación y el último es el voltaje de corte o sea para que el inversor pum se desconecte para que no sobrepasemos el nivel de carga ni sobrepasemos tampoco el de flotación entonces esta información ¿quién carajo se las puede dar a ustedes? pues sencillamente el proveedor tiene que pedirle que cuando compren ustedes la batería le dicen vea pero necesito estas tres características de voltaje para poder programar mi controlador de carga y que mi banco cargue bien porque es que si se equivocan en la programación de los voltajes de carga pues de pronto no cumplen con los requisitos de la batería o si se pasan pum 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 se estalla todo eso entonces es muy duro entonces recomendaciones finales primero validar estos tres voltajes así sea la batería de gel o AGM en el gel o AGM pues de pronto no habría tanto problema pero es lo mejor para poder garantizar una óptima carga y en el tema de litio pues la recomendación principal es que el controlador sea compatible de fábrica con la batería o el inversor cargador sea compatible de fábrica con la batería si no pues podemos programar el controlador del inversor que sea para litio y programar estos tres voltajes y los voltajes pues los van a ver en la ficha técnica de la batería que compre ahora si vemos en el manual en las últimas partes está toda la programación miren aquí está por ejemplo los modos de uso prioridad solar este este inversor no es que yo lo promocione no es porque lo promocione la tienda de Amazon pero es que este inversor es una elegancia a ver por lo menos si estamos buscando ese tema aquí primero estaríamos indicando el tipo de batería si es gel o si la destinamos para personalización user y lo mejor es que si tiene la opción de seleccionar la cantidad de celdas que viene en la batería en el caso de litio si es litio user y además seleccionar la cantidad de celdas que van en serie otra vez te toca mirar en el proveedor en la amplia técnica de la batería cuántas celdas tiene en serie y por aquí ya están vea el voltaje en bulk se programa de acuerdo a la información de la ficha aquí aparece un tiempo un tiempo un delay para el tema de la carga de bulk aquí estaría el otro voltaje que es float muy importante la programación de estos dos voltajes y el último voltaje sería relacionado a ver donde es que está hombre siempre me pierde el último no sé por qué no lo dejan ahí y ese sería el de cut el el voltaje que se le programa al inversor al controlador del inversor para que se apague cuando la batería llegue a este voltaje y no se sobre descargue no se sobre descargue no se sobrecargue para no pasar este voltaje y el de flotación es relativamente sencillo es cuestión de leer el manual tener la ficha técnica de la batería para tenerlo en cuenta bueno amigos llegó la hora de la sorpresa vamos a verlas tengo tres regalos muy especiales para ti el primero nuestro próximo curso de energía solar tienes derecho a la beca del 80% cuatro clases en vivo más un mes de acceso a la plataforma de estudios clases en vivo conmigo con el profe Chris 80% de descuento segundo regalo quieres comprar los mejores productos para energía solar a través de Amazon de forma segura garantía de Amazon pues en la descripción del video te voy a mostrar cómo comprar en la tienda de recomendados Amazon del profe Chris no te lo pierdas excelentes productos a excelentes precios regalo número 3 estás pensando en hacer tu proyecto de energía solar o tienes problemas con un proyecto de energía solar que ya tienes montado pues las asesorías del profe Chris si estás suscrito a este canal de youtube puedes tener un descuento muy especial para tu asesoría de paneles solares entonces no lo dudes y contáctame en la descripción de este video y la ñapa que estabas pidiendo si estás en Colombia te puedo vender productos de energía solar y te puedo dar las recomendaciones más básicas para que tu proyecto sea una realidad y sea un éxito así que no lo dudes más el contacto en la descripción de este video muchas gracias por haber participado en el video de hoy muchas gracias por tu suscripción por tener la campanita ahí tin tin señalada nos vemos en un próximo video y comenta aquí con la mejor energía desde que lugar del mundo nos estás viendo nos vemos